¡Qué bien organizado que está todo! ¿No, Luisita? Ay, Elena, pero yo no sé por qué trajiste tanta vajilla. Si aquí en mi casa sobra, amor. Ay, gracias, Dulce. Pero ¿sabés qué? Me pareció una pena arriesgar que te lleguen a romper uno solo de esos vasitos que tenés del año de la escarapela. Perdóname, ¿cuál es el problema, Clelia? Si se tienen que romper, que se rompan, querida. No, déjate, está todo organizado. Ya, 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 no. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Mi vida, a la cocina, las cosas que poco rocen, que tenés tesoro. Ahora, decime una cosa, Luisa. ¿Vos tenés una somera idea de cuánta gente va a venir? Ay, soñaba, tío. Ay, esto está creado para mí. Absolutamente. Ay, qué delirante, delicioso, maravilloso. Oye, Clelia, si en tu casa no tenés lugar después donde ponerlo, déjalo ahí, porque le da como un toque tropical a la casa, ¿no? ¡Vale! ¡Escuchame! Se va a hacer acá la inauguración. Así que, este, bueno, ya no tenés excusa. Andá a bañarte, arreglate. Dale. Eh, no. No, no puedo, me tengo que ir yo. Pará, no. Vale, por favor. Que no, no puedo, ya. Pero, ¿cómo no podés, hijo? ¿Vos tenés una somera idea de lo importante que es esto para la familia? Tenés que estar, hijo. Yo no puedo, lo lamento. ¿Qué quieres que haga? Tío. Tío. Dejame, dejame que yo estoy a punto de explotar. Aunque las puertas se cierren Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Que no nos falte el trabajo Ni las ganas de soñar Que el sueño traiga trabajo Y el trabajo dignidad El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien El futuro que no viene Ni el pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien Che, pero qué bueno, lo tenés casi todo un poco No, casi no, lo tengo todo Epa, qué orgullo, ¿eh? Qué bueno de tener todo Este es lindo tema, este es lindo tema No, qué temor es este, ¿no? Tiene un fraseo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Es lo mejor? A ver, como era, si me acuerdo No, me diá, lo vas a cantar Vamos, si me sale A ver, dale Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos Luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te empañe No, 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 no te empañe no Es para que el frío de los años no te dañe Y conservarte como una bella flor ¿Quién es ese chapital este? Un amigo tuyo, ¿no? No sé, yo tengo mi novia ¿Quién es? Qué sé yo, apareció el otro día Es un cantante tan gusto de eso Ah, tiene futuro asegurado Lo que me parece que este gilguero Es un poco demasiado delicado para mi gusto Me parece que le gustan los bichos de dos patas Ah, no, y hay que apiarlo a los andros Porque el pobrecito en su inocencia no se da cuenta de nada A ver si es demasiado tarde dentro de poco Ya te dije que no, viejo Pero Valentín, ¿qué te cuesta? Te estoy pidiendo media horita nada más No, nada, no me cuesta nada Pero no tengo ganas ¿Entendés? Sí, te entiendo Pero entendeme vos a mí Yo lo que no quiero es que tu tío Tito Y Clelia Estén pensando que justamente mi hijo Valentín Les esté haciendo, qué sé yo, un desprecio Ay, me partís el corazón, mijo, te juro Ah, ¿le cuándo te importa lo que dicen los tíos? ¿Qué es una nueva? Oye, Valentín Yo también he tenido tu edad Sé que a tu edad la palabra familia Para vos no significa nada Claro está, excepto lo que vivimos en esta casa ¿Te das cuenta? Pero cuando vos seas mayor Vas a tomar conciencia de este mensaje que te envía hoy tu padre Vos tenés que tener en cuenta que la palabra familia es importante A tal punto que pase lo que pase Suceda lo que suceda Por sobre todas las cosas La familia tiene que estar unida Ah, no, no, no me podés decir eso Tuvieron seis años sin verse ustedes con los tíos Ni se llamaban por teléfono Es más, creo que si los tíos no hubieran vuelto al barrio Esta conversación no existiría Es probable, es probable Pero alguna vez habrás oído decir aquello de que El corazón tiene razones que la razón no entiende Mira, yo en este momento estoy pensando en mis padres ¿Sabés qué contentos deben estar allá arriba? Viendo a toda la familia reunida en su propia casa Esa casa que ellos levantaron con tanto sacrificio Pensá, Valentín, que esto es una señal Ahora que la malaria acecha ¿Sabés qué lindo toda la familia unida tirando del carro En la pequeña y humilde casita de los viejos? Por eso te pido No le des un disgusto a los abuelos Siempre a los abuelos, ¿eh? Bueno, mira, me voy a quedar Me voy a quedar un ratito, me voy a quedar nada más Pero no sé si me explico que es un rato nada más, viejo Gracias, hijo Te digo una cosa, mira, yo no soy adivino Pero estabas seguro que me ibas a decir que sí Yo también, ¿también? Sí, adelante Permiso Ah, Carlita Yo venía a pedirle a Valencia si se podía quedar Ah, no, despreocupate De ese menester ya se ocupó el padre Ay, gracias Gracias, tío Bueno, che, lo dejo Bueno Eso sí, ojo usted de lo, ¿eh? Porque si bien la malaria acecha afuera, Ciro Acecha adentro Permiso Ay, qué bueno que te quedas ¿Qué te dijo el tío? ¿Qué vas a ir a tu? Mira, Carla, si estuviste escuchando, te vi ahí la sombra traer a la puerta No estuve escuchando, nene Nada, pasé y me pareció escuchar la voz del tío, nada más Está bien, déjalo ahí Bueno, vas a ver que nos vamos a radiovertir Hay un montón de champán Ah, ¿sí? A menos, me voy a cohesinar ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo? Estudiando con Erika Ah, ¿por? Eh, no, no, por nada, por nada, no Quizá yo quería saber si... si podías venir a casa Sí, sí, a la inauguración de mi tía, sí, pero dale, dale Ay, no, Valen, pero habíamos quedado que vos venías para acá, ¿o no? Sí, ya sé, mi amor, pero ¿qué querés? Me agarró mi viejo, recién me taladró el cerebro y me hizo prometerle que me iba a quedar Ay, no, che Bueno, eh... no pude hacer nada, Camila ¿Qué querés que haga? Bueno, está bien ¿Y a qué hora es eso? A las... A ver, a ver, perdón un segundo ¿A qué hora empieza? ¿Por qué no te vas a la mierda? Me acaban de decir que en dos horas, mi amor Bueno, está bien, en dos horas estoy ahí Pero no hables con Carla hasta que yo llegue, ¿eh? Ah, sí, sí, sí Bueno, un beso No te hagas el gracioso Chau Qué estúpida Te vas Sí, obvio que me voy Mañana tenemos finales No me importa, Erika, no me importa Quiero que Carla se dé cuenta de que Valentín y yo estamos re bien Y que estamos enamorados y que me dé fiel Bueno, tené cuidado, porque esa mina está medio loca Bueno, por eso, no quiero perder la oportunidad Tienes que entenderlo de una vez Quiero que le quede claro que Valentín y yo estamos re bien ¿Ok? Bueno Gracias De verdad, muchas gracias Saliste No, en serio, si no hubiese sido por tu apoyo No sé si hubiese podido hablar con ella como hablé No, cortala porque me vas a hacer enojar, ¿eh? ¿Cómo no te iba a apoyar? ¿Acaso no sos mi amiga del alma? Aparte de esto, ya lo hiciste vos por mí Antes Quinto año, ¿te acordás? Sí Cuando me pasó eso ¿Quién fue la única que lo sabía? Vos ¿Y quién fue la única que me contuvo y que me apoyó? Vos ¿Eh? Che, hace muchos años que pasó eso Muchísimo Y nosotras seguimos juntas Creo que es una de las mejores cosas que nos pasó en la vida, ¿no? Poder estar juntas No vas a meter un chiste de mal gusto porque te parto el marote con una sartén ¿Por qué pasa tortillas? ¡Uy, no! No, juro que no se va a contar nada a nadie No, 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 lo verde, lo tres, ¿eh? No, tenemos que ir a la inauguración del Instituto de Belleza de Clelia ¿Que ya te olvidaste? No, 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 quiero ver el papagayo ese Bueno, lo lamento, querido, pero venís igual Por lo menos para hacerme compañía a mí Venís con nosotros, Clarice No, gracias, mi amor Vamos, Rubio, vamos así Es lo que vamos a... Le comimos todo a la... ¿Eh? A Clelia No, tengo que hacer unas compras Está la heladera vacía Vayan ustedes y pásenlo bien Bueno Vamos Ya, loco Si mi vieja me quiere denunciar que me denuncien Yo me la banco, pero No pienso ir a lo de Morales de vuelta Pará, pará, pará No es para que te calientes tanto, Federico Vamos a ir una vez más, sí Vamos a ir una sola vez más Pasado mañana Para ver cómo viene la mano Y ahí sí, la vamos a cortar con ese sacadero de guita Pero con todos los fundamentos, ¿está claro? Aparte, ¿quién se piensa que para apretarme así la tarada de esto? ¿Cualquier? De todas maneras A vos, eso No tiene que interesarte nada Porque muy pronto Nos vamos a ir a vivir a Chile Sorprende, ¿no? No te lo quería decir Hasta tanto no tuviera la confirmación Pero conseguí un muy buen trabajo en Chile Un amigo mío Tiene una empresa de computación Y quiere que yo sea el gerente Además Y quiero borrar un poco de acá Porque entre tu vieja Y Cristina Me están haciendo la vida imposible ¿Y vos querés que yo te acompañe? Claro que sí ¿Cómo que yo? Vos sos mi hijo mayor A los demás no Porque La madre seguramente no nos va a dejar venir Pero si no Imaginás ¿Eh? ¿Qué te parece? Empezar de nuevo Vos y yo juntos en Chile ¿Qué me va a parecer? Loco, mortal Viste Mató Mató ¿Qué pasa? No, no sé Me acabo de ocurrir ¿Qué? Que para salir del país Tu vieja va a tener que firmarte una autorización ¿Y vos pensás que te la va a dar? No, no, no Sí El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda es el presente Para poder estar bien El futuro que no viene